Hola a todos, yo soy Alex Diet y estamos en un nuevo episodio de Fable 2, en esta ocasión les voy a enseñar a cómo se ve, la viste, 2.500 nada más por mantener, no 5.000 por mantener 2 mujeres, 10 millones, no 1.043.392, no pues que bueno, bueno les voy a enseñar a cómo se ve Oakfield después de haber regresado de la aguja quebrada y haber ayudado al templo de la luz, bueno esta partida ya la tengo completamente terminada pero los, como decirlo, no interfiere nada en que ya haya terminado la partida, es exactamente lo mismo, no hay prácticamente cambios desde que regresas a la aguja hasta el final del juego, solamente por uno, creo que es una estatua que se pone en la ciudad vieja o aquí en Oakfield, una vez que terminas la campaña y eliges el bien de todos, pero bueno, vamos a ver por aquí, si vieron el video de cómo se ve ayudando al templo de las sombras, sabrán que todos se ven con unos colores más opacos, al amanecer hay mucha niebla y la canción cambia, ahorita es la misma de Oakfield, por esta parte vamos a ver el roble dorado que está completamente elevado se podría decir o completamente madurado, no sé cómo se le puede decir a un árbol que está completamente crecido se podría decir, entonces si podrán ver, bueno, si habrán visto el otro video se habrán dado cuenta que estaba más o menos por esta parte y cortado, aquí ya está completo, entonces vamos a venir más por aquí, vamos a ir hacia el ganso de las areras y vamos a explorar un poco toda esa zona, como podrán ver también ya hay un montón de cultivos, no está, bueno, esta parte se ve un poquito seca, esta parte no, esta parte no se ve marchita, por aquí todavía siguen habiendo lugares de siembra, por aquí sobre todo hay siembra, entonces eso está bastante bien, de hecho la economía de Oakfield también es bastante alta, antes había como 4 o 5 objetos, ahorita hay 16 y miren la calidad, de 3 y 4 estrellas, eso no me interesa, hasta 5 estrellas, ay miren ya compré uno que no quería, o sea hay bastante y la economía de Oakfield creo que está en aquí mismo, la economía de Oakfield está, mira, Lago Bawar 5, Brightwood 4, este me imagino que debe estar como en 3 estrellas, Ciudad Vigen 4, Rockridge 4, Isla Nothold 1, Westcliff 4, Oakfield, digo, Braidmarsh 1, Oakfield 4, en este juego la economía la tengo bastante alta en todos los pueblos, vamos entonces hacia el ganso de las arenas, que es la taberna, por aquí todo se ve bastante bonito, el ganso no cambia absolutamente nada, se sigue viendo igual a una taberna, es como de la edad feudal esto, del Age of Empires, entonces no hay ningún cambio, bueno esa estatua ya es extra de lo que quería mostrar, compramos todo esto para mejorar la economía, ya saben, hay varios, varias armas que se pueden comprar, de hecho me doy cuenta que las armas creo que no interfieren en absolutamente nada o no tienen nada que ver con la economía, no se ligan a la economía del juego, todas las demás tiendas por lo que veo si, ok, la tienda de regalos y la tienda de ropa, creo que vende lo mismo, abrigo de guarda, muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es venir por aquí, también por aquí hay, como que más pasto, aquí hay un poquito de siembra, en el otro no había absolutamente nada y este es el mayor cambio que se puede notar, hay más casas, hay una aquí, hay otra aquí, otra aquí, otra aquí, y las únicas que se mantenían eran esa de allá, obviamente el pocito y todo lo demás no estaba, y esta de aquí que está contigua o junto al lugar de la escultora, si, hay cuantas casas dije, es una, hay otro niño que no quiero irme autógrafo, uno, dos, tres, son cuatro casas más, lo cual está bastante bien, que de hecho ahora que recuerdo en el otro no me permitió comprar el templo de las sombras, verdad, no me apareció el título de propiedad para comprarlo, vamos a ir hacia el templo de la luz, porque el templo de la luz, de hecho los dos deberían permitirme comprarlos, creo que es un error que cometí en el video, pero bueno, vamos a concentrarnos aquí, esto es lo que yo decía en el templo, bueno en el primer video, que en este si permite, bueno, si están las colmenas de las abejas, hay cuatro, y como se ve el templo de la luz, se ve bastante hermoso, o sea, si progresó bastante, si es bastante lo que cambió, bastante y para bien, la verdad Fable 2 premia muchísimo más las decisiones positivas que negativas, todo esta como que mini represa, que se ve, esto es muy parecido al, bueno es el mismo modelo que utilizaron en una de las, de las cuevas de la isla Nothold, y bueno aquí como podrán, bueno como recordarán, aquí estaba uno de los lugares, bueno esta es la cúpula central donde donabas el dinero, por favor dona algo, cada moneda sirve para reconstruir esta doliente comunidad, pero si ya está bien reconstruida, la que está doliente es el templo de las sombras, pero bueno, en caso de que hagas esta decisión, más o menos por aquí va a estar el tipo de Hobbes o Koopas, ok, y por aquí está una nueva cúpula que como había dicho, esta sirve para comprar el templo de la luz, no se puede vender tampoco, si la, ah mira, donde vivió un momento de epifanía, no dice nada en realidad, si la compras te, te ganas el título de el iluminado, ok, son bellotas doradas, se supone, y ya, es lo único que hay aquí, y pues bueno, la cueva Wallspring, Wallspring no vale la pena explorarla porque no cambia en nada, pero bueno, hasta aquí lo voy a dejar, así que espero que les haya gustado, de hecho, saben que voy a hacer algo rápido, voy a ver en la otra partida, si me permite comprar el templo de las sombras, si se puede, lo voy a agregar a ese video, al momento de editarlo, para no cometer ese error, porque si, si, yo recordaba, yo recordaba que se podía comprar, pero, no, no me aparece, vamos a ir rápido hacia el templo de las sombras, porque es, ah, ok, se está moviendo la cortina, se supone, vamos a venir por aquí entonces, Oakfield, no, es Rockridge, no, era más cercano el camino de, el camino de Oakfield, pero bueno, que pasa con los nuevos templos, un día encontré un asqueroso monje bajo mi cama, venerando la sombra, camino de Oakfield, es este, vamos a venir por aquí, y vamos a ver si me lo permite comprar, pero por lo que yo recuerdo, no me fijaba, o no, no vi que se pudiera, ah, si se puede, ok, lo voy a comprar en el otro video, si, esto fue algo que omití completamente, así que bueno, espero que les haya gustado, y nos vemos en otra, pero, esto lo van a ver en el video anterior, en el video de, que, viendo el templo de las sombras, adiós. ¡Gracias!